En el día de hoy, después de probar tantas comidas del Costco y del Mercadona, toca enfrentarlo. Vamos a probar el kebab de Mercadona, muy famoso, y el kebab de Costco. Igual no tan famoso, pero viendo los productos del Costco, tiene que estar increíble. Tenemos aquí al tío Sonic. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué va a Mercadona? No, ninguno. Vamos al Costco, luego vamos al Mercadona, pero antes, un descuento, Jotadalmau en Proces. Para tu suplementación, si quieres ponerte mamadísimo, te muevo el culo, entrena y luego haces un pedido con mi código. Nos vamos al Costco. Llegamos al Costco, no nos vamos a liar porque esto es enorme y al final aquí acabo tirándome 3 horas. Aquí tenemos el kebab de Costco, que como no, pues todo a lo bestial. Dos bandejotas enormes, 10 pavos. Todo cuesta 10 euros en Costco. Ahí tenemos la bandejita de Costco y ahora sí ponemos rumbo a Mercadona. Y más cositas, ensalada de pasta César, ensalada de pollo, los kebab. Esto es un sinfín, Costco tiene muchísima comida preparada. Siguiente parada, Mercadona. Hacía tiempo que no visitábamos este supermercado. Y aquí tenemos, venimos a por el kebab, que yo no lo he probado en mi vida. Ojito, esta es carne mechadita. ¡Oh, qué frío! Ya hacemos un video probando novedades de Mercadona. Dejadme los comentarios. Bueno, dejadme los comentarios. Igual es que a mí eso es novedad y no pone que es novedad. Igual ya fue novedad. He estado mucho tiempo fuera. Vamos a pillar el kebab. Pollo, franco, carne de kebab. 3,25, 300 gramos. Vamos para casa que tenemos faena. Y aquí estaríamos en el set de cocina. Aquí va a ser este canal, un canal de cocina. Traeremos varias recetas a este canal. De hoy lo tenéis, el del serranizo. Fue un auténtico éxito. Aquí tenemos, kebab amigo de Mercadona. Viene congelado. Y kebab amigo de Costco. Aquí tenemos, vienen dos cacharros. Uno y duele. Ahí está. La diferencia. Uno viene congelado y otro viene, pues, de vera. ¿Qué vamos a hacer? Hacerlos a la vez. A mí me gusta. Esto ya claro, son gustos. Más tostaditos. Son cosas ahí urgentitos. Vamos a hacer el mismo tiempo, más o menos. A ver cuál se hace antes. Qué textura es mejor. Cuchillos. El del Costco. Se ve tan que así. Lo que no me gusta del kebab es que te lo pongan ahí con mil cosas. Por ejemplo, aquí he visto ya grasa. Eso es grasa. Eso es grasa y no queremos grasa. Queremos 100% pechuga de pollo. Algunos kebabs por ahí, pues, meten todo. Pieles con historia. Entonces yo cuando sigo gustando un kebab, que me gustan mucho los kebabs, y noto algo así más blandurrido, me da ganas de potar. Entonces yo he llegado a comer un kebab y vomitar. Luego hay algunos que son brutales. Me gustan más los sauerba. Salvo que el kebab sea de pollo o de ternera. Y este, los ingredientes. Muslo de pollo, 85%. El resto, pues, es agua, fibra de proteína y vegetal, guisante, soja, sal, especias, apio, mostaza, almidón de maíz, proteína láctea, lactosa. Por cada 100 gramos son 207 calorías. Modo de preparación, eh. El sartén es 5 minutos. De mercadora, 5 o 6 minutos. Bueno, pues más o menos, están ahí a la par. En microondas. Microondas, no sé, hasta pago, por Dios. Pon en microondas, 2 minutos. Bueno, el horno, 4 minutos. Fridura de aire, te da esa opción. El horno de aire, entonces. Puede estar interesante. Me he quedado chito dormido. El mercadona, ingredientes. Carne de pollo, 80%. Eh, falta. Penalty. 85%, aunque es muslo de pollo. Eso 5% es muchísimo. Aquí por lo menos especifica, muslo de pollo. Aquí pone carne de pollo. Agua, aglutinante, proteína de soja. Estabilizador. Cebolla, pimienta, dextrosa, especias. Modo de preparación. Sartén. Vierta el relleno sin descongelar en una sartén con 2 cucharadas de aceite y caliente. Durante 5 o 6 minutos a fuego medio-alto. Por cada 100 gramos son 191 calorías. Vamos a ver qué tal está el de mercadona, porque en alguna ocasión he visto por ahí. Mira, lo uso el coach nutricional. Que se está haciendo la dieta. Sí. Para mí no hace ni puto caso. Y la va a hacer otro para ver si así... Pero bueno, está bien. Porque en casa de herrero, frijoles y arroz... No, porque es que la gente no sabe lo que yo como con tus vídeos. Claro, es que es eso. Y es tu culpa. Entonces le va a llevar la dieta otra. Es mi culpa. Lo paga él. En el caso, que se lo ve a él, un vídeo que subió hace un montón. El kebab tenía como un moquillo ahí blanco. Estaba feísimo y creo que lo corrigieron. No sé si... Bueno, igual no lo han corrigido. ¿Qué es esto? 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 Ha caído no mucho. Aquí está todo. Y esta es la textura que presentaría. Kebab de pollo de mercadona. Vamos a hacer el kebab antes de que la lié. Tenemos tortillas. Y esta es de mercadona. Pero esto es para hacerte los tacos. Luego pensamos y decimos. Claro, pensamos después en vez de en el momento. Bueno, pensó ella y coño. El kebab es... Amigo. Más grande, ¿no? Así que hemos comprado doble tortillas. Lo primero, calentar el de Costco. La freidora de aire. Vale, entra en juego la airfryer. En este caso tenemos la de Procis 10% descuento. Código J Dalmau. Nota la cocina. Píllate el airfryer. Que... Esa funciona, ¿eh, loco? Está por ahí. No tendré el descuento. Aquí echamos el kebab amigo de Costco. Dejamos que esto trabaje lentamente. 200 grados. 15 minutos. Lo voy a retirar antes, pero bueno. Vamos a dejar que trabaje tranquilamente. ¿Qué? Estás reventado, ¿no? Sí. Esto lo podéis regular vosotros como queráis. Tenéis varias opciones para trasfritarnos aquí. Aquí, pues, donde toques, puedes ponerlo. ¿Ves? Aquí se va la carne. Aquí te vas a... ¿Qué es eso? Pero bueno, pone 200 grados. Mira, 200 grados, 6 minutos. Voy a poner manual. Que manual lo podéis poner. 4 minutos a 190 grados. Tal cual, lo vamos a dejar. Háganle pues, parce. Y aquí, pues, tenemos una sartén del supermercado. No tenéis descuento. Aceite de Carlos Sarguiñano rellenado. No seas cutre, ¿eh? Y rellenado. Este aceite lo regaló cuando fuimos al restante de Carlos Sarguiñano. Y se comió espectacular. Y nos regalaron este aceite. Y el mandril, ¿no te lo has puesto? El mandril también. ¡El mandrido! ¡Hostia! ¡Bueno! Sale un tren de Barcelona. Mandril. Con aceite de oliva de ingen extra. Es que mola, me gusta mucho el cacharro este. Y lo rellenamos. Le quitamos aquí el tapón. Dos cucharadas de aceite de oliva. ¡Járitete rápido! Aquí lo que podemos hacer es abrir sin miedo y podemos removerlo. Y lo ponemos. Y se queda por donde había empezado. Ahí está. Kebab de Mercadona que viene congelado. ¿Qué color es feo? Está feo. Está muy pálido, ¿no? Sí. Este color, por ejemplo. Mira aquí. Bueno, sin agua al congelado directamente. Así que, bueno, darme unos minutos y os enseño cómo ha quedado tanto el kebab de Koch como el de Mercadona. Pausa finalizada. Vamos ahora, bueno, mientras se termina de calentar esto, preparar las tortillas. Tortillas de Leclerc en este caso. En este caso tenemos esto de Procis, pero bueno, puedes calentarla en cualquier otro lado. Están calentando como un profesional. Tenemos aquí lechuga. Bien cortada por mí. Aquí tenemos el de Mercadona que hemos hecho en el de Costco. ¡Ay, que se nos quema aquí esto! No sé, también ya tú. ¡Quema! A ver, a simple vista, ¿cuál te gusta más a ti? No sé, ahora ya este. El más doradito. El más doradito. Este es como que mantiene el color. Este ha cambiado. Sí. No le doy tanta grasa, la verdad. Así como lo vi por allí. Y el otro está ahí todo. Hasta aquí le doy. Yo lo he probado. Kebab, solo kebab. Solo carne. No, con chuguita y la salchita. Y tomate, que no tenemos, pero bueno. Tomate no lo tenemos. Salsa de yogur. Y kebab Costco. ¿Mucho? Tienes que enrollar el culo. Joder. Ah, esta gente, ¿qué? Como me lo envuelve en papel al baile. Aquí está el kebab de Costco. Este es el de Mercadona. Que no hace las cosas con cariño, espada, se nota hasta. Esto es con cariño. Se nos está rompiendo el pan. No pasa nada. ¿Cómo crees? Amor. Esto queda como cualquier cosa menos de un burrito. Kebab de Costco. Tú no sé qué va quemando. Faltaría el papel al baile. Está muy rico. Se ve un kebab saludable. Tú te comes un kebab por ahí y es como todo más intenso. Está muy bueno. Kebab saludable. Pero así que no tan potenciado. Ahora tú puedes ponerle chalsas. Tenemos aquí. Tenemos picante. Pica este picante, ¿no? Y bueno, pues tú aquí también tienes que ponerle tomate y ciertas movidas. Vámonos. El de Costco volveré a comprarlo porque está bastante bueno. Ahora bien, será mejor. ¿Qué pasa? El de Mercadona. Siguiente. Kebab de Mercadona. Ahí está el kebab de Mercadona. Sigue quemando mucho. También está bueno. También le hemos hecho la freidora. A mí particularmente me gusta más el la sartén porque se queda como más tostadito. La freidora también, si lo dijimos a dejar más tiempo. Creo que me quedo con el de Costco. Lo he dejado un poquito más, incluso más tobeado. Pero el de Mercadona también está muy bueno. Pero me gusta esto. Es que queda así, ese tostadito. Y mira, el de Costco, porque aquí tiene una grasita. Pero no mucha. El de Costco es como más en julianas. Y ese es como más que va. Típico corte a cuchillo. La verdad que los dos también. Píllate, mamá. Difícil de elección, ¿eh? Los dos están muy buenos. Me termino esto y lo probar. Vale, vamos a probar el de Costco. ¿Qué más se asemeja? A Kebab, como tal. El más logrado por sabor es el de Mercadona. El de Costco tiene más grasa. Recién hecho está más bueno porque está más jugosito. Pero lo que es el sabor más logrado es el de Mercadona. Está difícil la elección. ¿Te ha gustado? A que no sabe... Está buena, pero no me sabe que va. Eso es. Y este es el de... Ojo, oye. El de Mercadona. ¿Qué? Parece una libra. Me quedo con el Mercadona. Pero no sé es porque está hecho como me gusta. Si lo hacéis, os recomiendo la sartén. Y la frelada de aire también, pero dejadlo más tiempo. Si te gusta como a mí, tostadito. Hasta aquí el video. Nos vemos en una próxima receta.